¡Alaue, Alauea, José María! Por las pampas, el alas, cardos y ortigas A la hue, a la hue, acortando campo No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? A la hue, a la hue, a la hue, a José María Con un Dios escondido nadie sabría A la hue, a la hue, a los peregrinos Prestenme una tapera para mi niño A la hue, a la hue, a soles y lunas Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay, burrito del campo, ay, buen barcino Que mi niño ya viene, háganle sitio Un ranchito de quincha solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la hue, a la hue, a la hue, a José María Con un Dios escondido nadie sabía A la hue, a la hue, a José María Con un Dios escondido nadie sabía Con un Dios escondido nadie sabía